Un rechace, tío Y luego ahí se metía al jugador y le está dando al cuadrado para ganarle la posición y se tira, gilipollas Y ahora Messi Tierra en el esférico a favor del rival en el medio del campo Tierra mucho tiempo a hacerlo, cuando vas corriendo ¿Qué hace? No era bien No ha sido un pase preciso y se ha marchado fuera Luis Suárez Balón para Iniesta Tarda mucho, Nando, tío Dios bendito que justo estaba más claro ahí abajo o te pasa como a mí Que justo me la da siempre cuando se sale el otro jugador, tío La cago Uy, no va No Bueno Sigue, sigue Vamos ¡Oh! ¡Me lo hago yo! ¡Yo me lo hizo! No, estamos jugando mejor, tío Ya se han llegado a veces de rinte suelto, tío En esas cosas Injusticia ¡Qué buena jugada! Sí ¡Qué buena era esa! Sí, sí, era buenísima, tío Espera, la puta defensa del Barça te hace unas cosas más raras ¿Tú te crees? Menos mal, tío La defensa del Barça está muy adelantada y muy abierta, tío Dale para atrás, ponlo más sencillo Ahí Ahí Messi Alba Neymar con la pelota No Juega Bale Bale Fuera de banda, posesión para el Barça No más De allá a coger, estábamos jodido, ¿eh? Iniesta Vuelve a apoyarse en él Fuerte, tío No Garga Garga, tío Ya Sí Ha tardado mucho Uff Ahora, eso lo has visto, ¿eh? Has visto que empieza a correr y... Si no tengo esto, la paso de al lado, ¿sabes? ¿Vale? Lo que hace Piqué, tío Tan arriba, tío Vaya cagada Marcelo con el balón Balón elevado hacia el internacional francés Karim Benzema Ay, vamos Bueno, pues llegamos al descanso con empacados en electrónico Estamos viendo un partido con las ocasiones muy repartidas para ambos equipos A mí me gusta, Paco Pues ahora que tenemos la defensa más atrasada, tío Si no me... Claro, otra vez no llegaba aquí con dos pasos, tío Intentan recuperar el balón Messi con el cuero Vamos Tú solito No, 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 nada Vaya pase, ¿sabes? Es que te he visto que has empezado a correr para adelante y me he girado y ya está Sí, sí, pero yo pensaba que ibas a llegar más solo, ¿sabes? Yo no estaba con ningún jugador, ha ido a luchar eso, ¿verdad? Sí, sí Tres a dos por el momento y creo que todavía veremos más goles Ya, venga Cristiano con el cuero Toca nuevamente Ahí tienes al dicho a Cristiano Ronaldo Está claro que la afición no está nada contenta con este jugador, Ruiz Sí, Manolo, hoy no está teniendo su día y claramente se lo están manifestando La verdad es que debería espabilar un poquito porque... Váyate Iniesta Rakitic Sigue, sigue Buena, la verdad Buena Fue nervioso Voy atrás Muy buena Ha entrado con autoridad pero con limpieza el balón es para él Busqued con el balón Neymar La parada ha sido providencial ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tira! ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado ahí, tío? A ver Ha sido la culminación de una acción colectiva, Gonzalo Un gol de Asturía Manolo Se ha chocado con el balón es para el balón de Asturía Manolo Se ha chocado con el balón de Asturía Manolo Se ha chocado con el balón de Asturía Manolo Se ha chocado con el balón de Asturía Manolo Se ha chocado con el balón de Asturía Manolo Se ha chocado con el balón de Asturía Manolo Se ha chocado con el balón de Asturía Manolo Se ha chocado con el balón de Asturía Manolo ¿Qué? Está basado abajo, cabrón. Mira, pero es unísimo, eh. Mira, paro lo ha dado Messi, ¿sabes? Con desaltado, mira, mira. Mira, un guarrazo, mira. Madre mía, madre de Sandwich, eh. Madre mía, madre de Sandwich, eh. Sí, sí. Pepe. James Rodríguez. Marcelo. Encuentra espacio. En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Sí, ¿no? Busquets. Iniesta. No. James Rodríguez. Bueno, deja de jugar ahora, sé lo que. Cristiano con el cuero. Buena colocación y anticipación del jugador. Busquets. ¿Por qué empezar? El Madrid sacará desde el lateral. Benzema. Esa lleva si quiere, ¿no? El centro puede ser una buena opción. Oh. El centro, señores, señores. Ya no llega de tiro. Coloca el balón al lado del banderín. Ahí está. Tú solito. Vasela, vasela. Te lo saca, seguro. Te lo saca. ¡Uy! Se prepara para centrar. Uy. Entrada acertada. Que le sirve para recuperarlo. Me lo he tomado. Ahí tenemos a James Rodríguez. Modric. Le devuelve el esférico. Se escapa del defensa. Cristiano Ronaldo está pidiendo la pelota. A ver qué inventa. No. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. No. ¡No! Falta contra el Barça. Que me ha hecho una maga y se tira al jugador, te loco. Que me ha relleno la barra del tiro sin querer y le da la X y le tira. ¡No. ¡Ya! ¡Bensema! Pierta la posición y el balón queda suelto. Iniesta. Ese más elevado busca el Uruguayo Lui Suárez. Aprovecha el espacio. ¡Que buena jugada! ¡Ohhh! La madre. Maldo. Jajajaja. Jajaja. Estaba pensando que hacerle ya Qué fuerte, tío O sea, le pega al palo y se tiene que quedar ahí Antes igual estaba solo y estirado La última que dio el rebote Guarro Un gol es un gol y hay que celebrarlo Aunque sea solo el premio de consolación para este equipo ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Suerte! ¡Bueno! ¡Al aire! Estamos en el ochenta y dos de partido Por tanto nos quedan ocho ¡Tropo más! ¡No! Bueno, voy al palo, ¿sabes? ¡Pero cómo te la pumbas! Como ese ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Qué bien le pegó! Bueno, le da a él ¡Estaba en posición antierra de la mentora! ¡Pare, deja seguir, tío! Es que se ha puesto ahí, tío ¿Quién coño se pone allí? ¡Mátalo en la banda! ¡Rakitic! ¡El colegio no comunica! ¡El tiempo añadido! ¡Y al final van a ser cinco minutos más de juego, Manolo! ¡Es agarrón, ¿sabes? ¡De gratis! ¡Toma! ¡Un balón alto hacia... ¡Puede aprovechar el espacio! ¡Otro que pase Bacela! ¡Bacela! ¡Para marcar! ¡Fortuna! ¡Gol! 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 ¡Gol y vuelve a marcar! ¡Otro tiro y otro golito donde pone el ojo González! No termina el refrán. ¡Es que está que se sale! Simplemente eso, Manolo. No es que le hiciera falta, pero tampoco te vas a privar de marcar si te lo ponen a huevo, ¿no? Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro. Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. Se ponen a correr para delante, tío. Es que hacen una... No, a la verdad, no. El árbitro señala el punto fatídico. Teníamos agarrado un torrador, tío. Demasiado contacto para el árbitro que tuvo que evitar la falta. El árbitro quiso ser permisivo, pero el infractor fue demasiado lejos. ¡Oh! Yo no te había hablado. ¡Se le ha ido! ¡Qué paquete! Y lo tiene afuera. Con Cristiano, que era todo lento para dirigirlo. Madre mía. ¡Con un 6 a 3, claro! Hoy me he quedado con buen sabor de voz y con la victoria de estos chavales. Siempre sienta bien mirar los puestos de defenso más allá de la frontera. Y con los tres puntos de hoy pueden permitírselo. ¡Oh, yeah! ¡Cristiano Ronaldo! Se ha cogeo con ganas, hombre. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Barça! 10 puntos ya, ¿eh? Acceso a tercera división. 13 puntos.